Ramón, Tahuicha Aguilera, tenemos bastante material, queríamos que Quiño nos resuma todo lo que ha pasado en el Congreso, pero bueno, es entendible de que los dirigentes también aprovechen para hablar ya sobre sus equipos y lo que se viene en la gestión 2024. Voy contigo, Yucra, para que nos comentes, una cantidad impresionante de fanáticos. Sí, por lo menos unas 30 mil personas hay en el escenario deportivo donde no podía faltar esto, ¿no? Las latitas para esperar que la gente pueda colaborar con el guito en esta campaña que sigue realizando la gente de Wisterman, recaudando recursos para ver si sirve para pagar. Ahí ingresaban los equipos, en este caso Wisterman, con un interesante, un increíble para mí recibimiento que tuvo. Creo que son mil dólares la multa que va a tener que pagar Wisterman, pero bueno, o sea, era el último partido del año, era un partido muy, pero muy interesante, importante, frente a uno de los mejores también equipos que tiene el fútbol boliviano, como era, o como es la Academia Celeste de la Ciudad de La Paz. Ahí, bien, linda imagen. Bien, ay, qué bonito, ¿no? Que es una pincha, en serio, que no se esté ahí presente en el Félix Capriles, que nada le impida que esté ahí, no se vaya a apoyar a su equipo. Y aquí, la primera, ¿no? La primera polémica, don Nahuel Pan, tratando de sorprender a la... ¿Pero cuál polémica, Yucra? No sé, ¿o qué viste tú, Lini, que era ver a alguien imparcial que no... No había penal, nada, cero. Por eso les decía, tratando de sorprender, esta para mí es más penal que la... Bueno, la otra no fue penal, ¿no? Porque ahí el grandote trata de sorprender al árbitro. En este caso, igual, no quiso complicarse el referee del partido, muy malo, te digo, el arbitraje, Lini. Lo tiene de ir, ¿no? Pésimo el arbitraje para mí el día de ayer. Le faltó personalidad al chango este. Debió haber expulsado, por lo menos, a dos jugadores de Bolívar y a dos jugadores de Wisterman, como mínimo, te digo, porque hubo un momento que se fue de las manos el compromiso, empezaron... Hubo más problemas, hubo más polémicas que el fútbol en este partido. Les digo, les soy sincero... Alex, pero cuando ya no te alcanza el tema futbolístico, recurres a ello, ¿no? A bajar a jugadores que son habilidosos, como fue Papu Velásquez, que prácticamente lo tenía de hijo ahí a los mediocampistas de Bolívar. Sí, 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 realmente el muchacho este, muy bien. Por ahí, a ver, solo como una recomendación para Velásquez, como que a veces se empalaga mucho con el tema de hacer las jugaditas. Es que el problema es que Velásquez tiene que aguantar. A ver, lo tiene muy alejado de él Amaral, que ayer prácticamente fue el gol, un bonito gol que marcó, pero después no esperábamos más de Amaral en este partido. Y Nahuel Pamp lo tiene encima a los defensores, entonces tiene que esperar el acompañamiento de otros jugadores para tratar de tocar el balón. Entonces, yo creo que ahí se le complica al jugador Velásquez. Aún así, yo creo que hizo un buen partido, Yucra. Yo no sé si no quiso mal, sino que te digo que hay momentos donde mucho se empalaga con el balón el jugador Velásquez, cuando hay compañeros que están esperando que en algún momento haga el pase, pero no sigue haciendo la pinta el jugador. Por ahí eso, ¿no? Después nadie va a negar que realmente tiene un buen nivel este muchacho, que esperemos siga aumentando partido a partido. Aquí, mira, creo que no le hace nada del jugador Wisterman a Justiniano, que ahí empieza a revolcarse. Esta sí, bueno, le da un lacacito, como se dice, ¿no? En la cabeza al jugador de Bolívar, y ahí se enflauta el muchacho. Dice, a mí no le vas a tocar. Ahí el árbitro solo le saca una tarjeta amarilla al gordito, ¿no? Y bueno, hace rato estaba el capitán Bigotes, ¿no? Ahí en la tribuna. Mira, justo viene Bigotes al partido y pierde Wisterman, ¿no? Ay, pero bueno, estaba ahí. Igual que la gulca, ¿no? ¿Qué es el hinchas, dice? No sé si será hinchas de Wisterman. O sea, te prometo, no sé. Él es paseño, ¿no? Si bien es alcalde de Cochabamba, él es paseño. Estita, me gustó esta pinta que hizo el grandote, miren. Sí, pero yo creo que en este partido... A ver, ustedes saben que no es de nuestro agrado Nicolás Ferreira, pero que lo controló y lo anticipó en varios pasajes del partido, Yucra, Leiniger. No sé si ustedes lo han visto de esa manera. Ferreira, sí, sí, sí. Grandote con grandote, ¿no? Sí, en este caso entendían ellos de que... A ver, hay que ser claros. Que el jugador más complicado en Wisterman, el que puede marcar mucha diferencia, es el grandote, ¿no? A pesar que, te digo, Shami Leiniger, yo hace tiempo y hace unos tres partidos que lo estoy viendo a Nahuel Pan, queriendo ser más protagonista que lo que hacía antes, ¿no? Él ayudar y ser como un jugador que ocupaba el medio campo ayudándolo a amarar. Pero yo te digo, hace dos o tres partidos que ya lo veo como que no, se cansó y él quiere también ser protagonista. Tiene todo el derecho, ¿no? Porque al final se lo contrató para meter goles. Aquí también la gente de Bolívar reclamaba una supuesta mano, no sé, o sea, bueno, la imagen no es tan óptima como para decir si le chocó en el brazo al jugador de Wisterman, pero por ende, el árbitro tampoco se quiso complicar, pero después vino esto, ¿no? El primer gol en la Academia Celeste. Sí, yo creo que en el primer tiempo, Leiniger, yo creo que Bolívar hizo más méritos, ¿no? Es cierto que vimos a un Wisterman más replegado, más que todo pendiente de no ofrecer tanto espacio, aunque lo ofreció más que todo por el costado izquierdo, porque en esta jugada Robson lo descuida. Es cierto que Bruno Sabio se mete como delantero para anclarlo también a Robson, pero ahí ya regalaron el espacio para que saque el derechazo Rodríguez y marque el primero del partido, Leiniger. Sí, y bueno, a ver, para la gente de Wisterman, lo dejaron patear simple a Pato Rodríguez, entonces cuando lo tienes a uno que remata bien de esa distancia, o sea, no le puedes dar esos espacios, ¿no? Es error, más error de la gente de Wisterman que mérito del Bolívar. Es cierto que sí ha sido más protagonista durante el primer tiempo, pero Shami, creo que el árbitro incluso lo deja, lo perdona mucho a Leonel Custiniano, que debería irse expulsado ya en el partido porque fue el que más pateaba en la gente de Bolívar. Sí, aquí también hay una entrada dura, ¿no?, de Rodríguez. Por eso que yo te decía, en este caso, Leiniger, ambos, de ambos lados se dieron con todo, o sea, abusaron mucho de las faltas fuertes y el árbitro arrugó, no se le hizo de pollito y no quiso sacar como debió haber hecho las tarjetas rojas, o sea, insisto, no quiso complicarse o falta de personalidad por parte del principal referee de este partido. Que después van a ver igual otras imágenes donde, bueno, o sea, ya a esa altura el árbitro tenía ya muy poco manejo y estaba esperando que se cumpla el tiempo para terminar este compromiso. Aquí... Ahora, dentro de las jugadas en el primer tiempo, ¿no incluiste la más clara que tuvo Da Costa cuando lo habilita Carmelo Algarañás y en un mano contra mano no puede definir, o en un mano a mano, perdón, no puede definir con Jiménez? No la colocaste, Yucra, ¿ah? Y estaba habilitado. Sí, sí. Raro, ¿no? Lo vamos a ver con nuestro editor, ¿no? El editor capaz se le fue el tema de poner... Esas tareas ya no están dentro de mis competencias, dices. Bueno, no, yo le entrego... Aquí está, muchacho, hacia el partido. Y aquí está. Este es un remate donde, bueno, Jiménez, con lo grandote que es, logra atajar. Aquí saca una tarjeta roja para uno de los escandalosos del cuerpo técnico de Witterman. El preparado de hace rato, ¿no? Sí. Sí. Esto, ¿no? Ya que hace tiempo se ve que... A ver, como voy a decir, muy claro, especialmente empezando del Narigón Díaz, muy teatreros son en el tema de... Miren esa, ¿no? Aquí hay la mano que inhabilita la acción. No estaba fuera de juego, estaba habilitado Nahuel Pan, pero el balón le llega en el brazo derecho y, obviamente, cualquier mano en ataque se sanciona a falta. Ah, y esto yo... ¿Quién es el payaso? ¿Quién es ese payaso que está ahí? Ah, es Johnny Fernández, ¿no? Es Johnny Fernández. A ver, a ver, primero mal por ahí la reacción de los hinchas de Witterman, ¿no? De votar objetos, poco control policial que había también en las graderías. Pero discúlpame, lo que hace el barbón ese, que es Ferreira, ¿no? No, no, no. No, no, es Johnny Fernández. Que por si acaso... A propósito, hace rato, él ya tenía intenciones de dejar Bolívar. Simplemente estaba esperando este tipo de incidentes para de una vez acabar con su ciclo en la academia y hoy se ha oficializado que ya no va más. ¿Sabes qué es lo peor? De que ponen de excusas de que el fútbol boliviano no permite tener a jugadores o a DT, ¿no? O sea, la excusa barata de Marcelo Claude es siempre esa, ¿no? De que, ah, se va el técnico porque el fútbol boliviano no permite, no da condiciones. Se va a Johnny Fernández porque no da condiciones el fútbol. O sea, esa excusa barata ya cansa. Acá Johnny Fernández no está cómodo y quería irse, listo, punto. Lo que a mí me parece que no debería permitir la directiva, Alex, es de que un jugador que ya no quiere estar, pues todavía siga teniendo algunas participaciones y no sea lo más sensato con la directiva, con el club y ponga de manifiesto yo ya no quiero seguir. O sea, que otro jugador tome, le cindamos contrato y ya está. Y evitar este tipo de escenas, ¿no? Y este papelón es donde te haces expulsar, ahí empiezas a jugar con la fanaticada contraria, haciéndote la burla. Esto me parece innecesario. Él ya había demostrado en algunos partidos desde su forma de juego y cómo se implicaba en el juego, casi ni se implicaba, de que no quería estar en Bolívar. Pues hay que decirlo así tal cual. Ya no quiero estar, quiero abandonar esta institución. Muchas gracias por haberme recibido y ya está. Yo creo que eso es lo más sensato, Yucra. Y acuérdense lo que va a pasar con este barbón, ¿no? Se va de Bolívar, se va del fútbol boliviano y clásico de estos que llegan al país. Empiezan a hablar cada busera y eso es obvio que va a pasar, ¿no? Y ahí, bueno, la gente se ya molesta por las payasadas que se mandó el barbón este justo antes, ¿no? Antes que reciba la tarjeta roja. Ahí la policía tratando de, bueno, controlar un poco la situación que se estaba viviendo. Y hay otro desindicado, ¿no? Esto, por ejemplo, debió haber sido tarjeta roja. O sea, hay que ser claro. Lo que hizo el paraguayo, disculpadme, o sea, ¿a qué se mete ahí? O sea, el árbitro obviamente va a controlar. Si hay el tiempo que se está perdiendo, pues bueno, se va a adicionar en la medida de que justamente el fútbol esté parado, ¿no? Te pregunto, Yucra. Capaz no más. No sé, capaz el paraguayo estaba esperando eso, el arquero de Witterman, ¿no? Porque la reacción tonta que tuvo, bueno, más bien la sacó barata porque el árbitro, insisto, que ya demostró que no tenía la personalidad en este partido, solo le sacó la tarjeta amarilla. Por eso hubo bochornos, hubo todas estas situaciones frente a un arbitraje que, bueno, no es la primera vez que vemos que los árbitros realmente son un desastre en el fútbol boliviano, ¿no? Pero definitivamente el INIC llama la atención como Jiménez a sabiendas de que eso le iba a costar la expulsión y no iba a participar en el próximo partido, va y lo agrede al integrante del cuerpo técnico de Bolívar en un acto totalmente irresponsable, ¿ah? Yo no sé cómo soportan eso el INIC pero el árbitro, hermano, el árbitro de este un principio no se mostró estricto, o sea, no se mostró al nivel del partido y por eso ya los jugadores hacían lo que les daba la gana. Que Jordi, además, siempre es cuestionable su desperato, Yucra. Y hay el de la pantalla, ¿no?, que maneja hincha de Westermans, ¿no? Ganaba Bolívar, pero ya el empate le estaba dando ahí. Y aquí otra jugadita, esta para mí fue penal, para mí. O bueno, por lo menos una falta porque creo que se da justo fuera en la línea, ¿no?, de... Porque lo agarran al... Creo que es el Pato Lucas, ¿no? El Pato Lucas, perdón, se gató, pero el árbitro igual no quiso complicarse y dejó nomás que la jugada continúe y esta es la buena que tuvo Bolívar, ¿no? Claro, también. Otro descuido, es que no puedes dejar que vayan por el costado izquierdo o por el derecho jugadores habilidosos como el Pato Rodríguez, ¿no? Entonces, al soltar la marca, ya pues generas una gran posibilidad en cuanto a la a la delantera de Bolívar. Ahora, cuando un rival pisa línea de fondo y hace un pase detrasado, es muy probable que la defensa quede a contrapié o mal ubicados y hay que recordar que da costa para atacar el espacio tiene lo suyo. Ya lo hemos visto marcar ese tipo de goles en varias jugadas, ¿no? Y aquí también aprovechó, todos se quedan parados, el pase y simplemente ataca el balón para empujar el esférico a portería de Jiménez y marcar el 2 a 0, ¿ah? Le reitero, Shami, Alex, más mérito de Bolívar, no. O sea, yo creo que es más error de Wilstermann de los jugadores para que Bolívar marquen los dos goles, ¿no? Porque, a ver, viendo jugadas personales, realmente jugadas desequilibrantes, la que mejor hizo fue el jugador Amaral de Wilstermann, ¿no? Porque después vean cómo se saca la marca Amaral, pero los otros prácticamente fueron errores de Wilstermann. Ahora, lo que pasa es que en el segundo tiempo Yucra marca el primer tanto Bolívar, luego Wilstermann se ve obligado a cambiar esa estrategia defensiva que sabemos que siempre la plantea el señor Cristian Díaz, metió un delantero para darle un poco más de libertad Amaral y que también se pueda mover con cierta libertad Nahuel Pan hasta que llegó esta jugada en un gran gol que marcó el uruguayo de pierna derecha, ¿no? O sea, todo el mundo pensaba que iba a tratar de definir con la más hábil, no, se comieron el enganche, sacó el remate y marcó un bonito tanto. El tema es que se sucede que te gane un jugador en velocidad, un jugador que no sé cuánto estará pesando porque ustedes ven la barriga que tiene Amaral y haga eso, ay mamita, o sea, no te das cuenta la calidad del jugador que tiene Bolívar o de algunos jugadores, ¿no? Yo no voy a desmerecer, fue un bonito gol el que marcó el gordito, pero, o sea, que te ganen en velocidad, mamá, o los jugadores de Bolívar, no sé, ya querían que esto se acabe o quieren irse de vacas o realmente son muy fuleros los muchachos. A mí me quiebra así la cintura, me deja en el piso como lo dejó Abejarano, dejo el fútbol, hermano. Sí, pero yo creo, Yucra, y no sé si lo comparte también, Quiño, que ya está con nosotros, yo creo que fue mucho premio para Bilstermann el hecho de haber descontado, porque, a ver, yo creo que la acción de Amaral es indiscutible, una acción individual con mucha calidad, pero después de eso, este Bilstermann, no sé, no es el mismo Bilstermann que vimos en otros enfrentamientos con Bolívar, totalmente diferente Yucra a Quiño. Y creo que, Quiño, las imágenes lo dicen todo, ¿no? A ver, Bolívar tuvo muchísimas, pero muchísimas más llegadas que Bilstermann, ¿no? Sí, gracias. Gracias.